¿Estamos? Sí ¿Está grabando? Sí, está. Nos preguntamos con Martín. Bueno Martín, ¿qué va a dar frente a este partido? Bueno, la verdad que bajamos a la 2, estamos con ganas de volver a la 1. Arrancamos muy fuerte, con una preocupada cortita de invierno. Pero bueno, por suerte nos llevamos con el triunfo y la verdad que creo que jugamos un buen partido. El antro ataque como el diseño se los vio sólidos y fundamentalmente aprovechando el robo que trata de subir la caja, ¿no? Sí, por suerte tenemos un equipo bastante alto, la segunda, la 2. Igual nos tratamos de sacar ventaja a lo que es la zona interior. Ellos no marcaron zona, pero bueno, de todas maneras estuvimos fuerte abajo del árbol. Felicitaciones a seguir trabajando. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Chau chicos.